Estamos participando dentro de la Red Federal de Bibliotecas Parlamentarias. Fuimos a una ponencia en el marco de esta red. Y básicamente la provincia de Río Negro va a ser sede del segundo encuentro de la Red Federal en el mes de junio, los días 8 y 9. Y en este encuentro más que nada fue para consolidar la red. Así que bueno, como nosotros somos partícipes de la red, fuimos a su vez también a hacer invitaciones a las otras delegaciones que estaban participando dentro de ese encuentro. Bueno, ¿ya podemos tener confirmación de algunas de las provincias que van a estar viniendo? Sí, seguramente, bueno, la provincia de Formosa, San Juan. Por ahí se complica justo en estas fechas donde se están llevando elecciones provinciales. Y es una cuestión casi, en trámites administrativos, que lo tienen que hacer por ahí en otros tiempos. Así que tienen que esperar la confirmación. Pero la mayoría de las provincias que conforman la red estarían participando del encuentro que se va a llevar ahora el día 8 y 9 de junio acá en Vietno. Bueno, ¿y cuáles son las expectativas que hay acá dentro de la biblioteca de la legislatura con vistas a este encuentro? Bueno, son alentadoras porque nosotros participamos ya del primer encuentro del año pasado, donde se notó la consolidación de la red. Y bueno, esto básicamente, el segundo encuentro es como ir fortificando la red. Y va a ser una jornada extensa porque a su vez también vamos a tener la visita del video móvil, que pertenece dentro de la biblioteca del Congreso de la Nación, que estarán los días previos al encuentro y se extenderá hasta el cierre del encuentro, en el mes de junio. Gracias. 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 Gracias.